Hola, mi nombre es Amora García, me gradué de teatro en la Universidad de Miami y mis trabajos más recientes han sido la película independiente Agonía, he estado en producciones también como La Hija del General y Fueron y Felices para Siempre, El Camarino de Chicago y Mujercitas. Yo no me vine para acá por gusto, yo estoy aquí porque me escapé de un grupo de tratantes de personas. ¿Cómo es posible que exista gente tan mala en el mundo que se dedique a traficar a seres humanos? Dios mío, así de perdido está el mundo. Afortunadamente a mí me rescató un ángel de la guardia, que me llevó a un alberque y ahí me cuidaron, me dieron de comer, me dieron refugio y me llevaron a hacer una psicóloga porque tenía mucho miedo, no podía dormir en las noches, me entraban como ataques de pánico, no sé, de solo pensar que alguna de estas personas me podía encontrar de nuevo y hacer conmigo no sé qué, tal vez secuestrarme para prostituirme o peor aún, para matarme y vender mis órganos. Ay, perdón, pero es que cada vez que recuerdo esos días me entra como una especie de nube en el estómago. pero bueno, las cosas siempre pasan por algo y a mí me pasó esto para poder llegar hasta acá, conocer a Santiago. Santiago trabajaba en el albergue donde me llevaron, él ayudaba a su papá. él me vio, yo lo vi y pues sí, nos pasó como en las películas. Santiago es el hombre más guapo y bueno del mundo. Y cuando Santiago me pidió que fuera su esposa, a mí me entró como una emoción así como de llorar y Santiago solamente me decía, no llores chiquita, no llores, no pasa nada y si no estás preparada, no estás lista y no te quieres casar, nomás me dices que no. Ahorita que vamos a ser papás y que vamos a tener un hijo, ya estoy sola, espero que todo salga bien. Santiago me ayuda mucho a calmarme pero no sé qué pasa, a mí me da mucho miedo, sé, tengo mucho miedo. Y aunque esto si es, Juan. ¡Gracias por ver el libro. ¡Suscríbete al able llegue a mibertле! ¡Zen